Noticias Master High Noticias Master High Hola señorita Frank Stein Con la cámara Daniela Pix1 Ok Buenas tardes a todo el público Bueno, las noticias de hoy Es una adolescente Que tiene una arte super wow Que hizo un árbol De 3 metros De 3 metros super alto Veamos las imágenes por favor Noticias Master High El árbol más grande de todo el mundo ¿Vieron? Esto, este, bueno Ahora, por favor Hay que irnos con la señorita Claudine Wolf Y ahí ella nos va a enseñar Este, a la señorita Goula Jelp Que hizo este desorden Que hizo este árbol Gracias por su atención Oh sí, muchas gracias Frankie Bueno, hola, me llamo Claudine Wolf Y la que graba es Penélope Cruz Penélope Ahora, este, ahora vamos a ver A la señorita Goula Jelp La que hizo todo este árbol El árbol blanco de la Navidad Presentamos a Goula Jelp Sí, hola, mucho gusto ¿Cómo están todos? Ah, bueno Ah, una pregunta ¿Cómo se le ocurrió a usted Hacer este árbol tan grande? Bueno Como nuestro tamaño La, bueno Todas las personas tienen un árbol Como de Tamaño de mi De mis labios, ¿no? Es decir, hay unos árboles tamaños de mis labios Toda la gente tiene ese Entonces como me harté de tener esos árboles Pues se me ocurrió hacer un árbol tan grande Y tan sorbiente Oh, me imagino Y una pregunta ¿Le costó trabajo hacer? Bueno, la verdad Yo no me costó trabajo Pero la verdad yo no lo hice sola Lo hice con un compañero mío Y la verdad Este... Siempre ayudan mis personas Ellos siempre me ayudan Siempre me apoyan Ah, muy bien Y este... Y... ¿Le gustó? ¿Y por qué escogí el color blanco? ¿No le gusta el verde o qué? Ah, bueno Sí, sí me gusta el blanco El verde y los demás colores Pero como casi todos los años Es el mismo color, color verde Pues se me ocurrió hacer uno verde Bueno, de uno blanco Entonces... Así se me ocurrió Ah, muy buena impresión Este... Y una pregunta más Bueno... No sé si la tengo en mente Pero... ¿Crees que a las personas Les gusta su árbol le gusta su árbol? No tengo idea Pero... Yo creo que sí Les debe de gustar El árbol Ah, bueno Muchas gracias Esto fue Las noticias de Frankenstein Regresamos con Frankenstein Con la cámara de DanielaPix1 Gracias Adiós Adiós Mucho gusto en conocerlos Bueno Adiós Gowlia Que tengas buena suerte En tu árbol Y que todos los... Que tu árbol siempre lo admiren Muchas gracias Clothing Wall Bueno Estas son las noticias Bueno Muchas gracias Clothing Wall Bueno Ahora Estas son las noticias de hoy Noticias Monster High Mañana tendremos más noticias Gracias Noticias Monster High Noticias Monster High Noticias Monster High